Damos inicio a esta sesión de la Cátedra Pío Tamayo correspondiente al día de hoy, lunes 20 de mayo de 2019. Con una nota especial que la Cátedra Pío Tamayo quiere hacer. A continuación leemos. Al abrir esta sesión, hacemos mención a los compañeros, amigos y participantes por siempre de esta cátedra que ya no están en esta dimensión. Los golpes de la vida, como en medio del odio de Dios, como diría el poeta, señalaron el obligado tránsito de estos emisarios del duro y terrible tiempo. Por aquí estuvieron y estarán Rafael Iribarren, Carlos Eduardo Febres, Eleazar Díaz Rangel, Paulino Núñez y José María El Chema Cadena. Gracias, gente andante, y tengan la certeza de que les seguiremos escuchando, recordando y evaluando sus aportes por la vida de este ex país, hoy llevado a la condición de una pobre cosa. Queridos amigos, nos alegra pensar y tener la plena convicción de que ustedes no descansan en paz, porque seguirán buscando ahora los caminos de la auténtica humanidad. Salud por y para los combates que vendrán en la necesaria siembra del porvenir. Un comentario inicial de parte de la Cátedra Pío Tamayo. El profesor Agustín Blanco Muñoz se excusa porque no pudo llegar a tiempo, perdió la conexión del vuelo de Panamá y no nos va a poder acompañar en esta sesión. No obstante, tenemos la misión de darle continuidad a la actividad pautada para el día de hoy. Titulada, 30 de abril, otra negociación frustrada. Es así como se derrotará la dictadura socialista militar civil. Ponentes, Luis Manuel Aguana, Pablo Hernández Barra, Manuel Isidro Molina, Cecilia Sosa Gómez, la doctora Cecilia Sosa Gómez ya nos acompaña, le pedimos por favor, se acerque hasta el podio. Bienvenida. Gracias. La fecundidad del golpismo conspiración en nuestra historia. Lo ocurrido este 30 de abril tiene rasgos que llevan a recordar el 11 de abril del año 2002 y el 4 de febrero del año 92 calificados en un principio como situaciones complejas, difíciles de entender. Sin embargo, podemos observar que en cada caso hay elementos concretos para avanzar en una lectura adecuada de unos movimientos que se conciben y desarrollan en atención a los gastados lineamientos del golpismo con inspiración, de tan fecundidad en el marco de la historia latinoamericana y venezolana en particular. En los puntos que siguen, queremos plantear algunas pistas bastante sonoras de este 30 de abril y de sus gemelos antecedentes. Cuando se escucha la declaración de Leopoldo López, el 3 de marzo, desde el patio de la Embajada de España, el 3 de mayo, perdón, se comienza a aclarar lo sucedido el 30 de abril. Abrimos comillas. En mi casa cárcel me reuní con comandantes, coroneles, generales, con muchos oficiales para estructurar el movimiento que estaría llamado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Pero no hubo en el lugar el menor asomo de contrainteligencia. No llegó a tener el gobierno indicio alguno de estas reuniones que nada tenían de clandestinas. ¿Por qué fueron materialmente permitidas? De allí el alarde de ser portadores de la fuerza que se debe haber basado en la convicción de que el dirigente y su partido creen controlar más de la mitad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está enfrentada al régimen y que ahora está mucho más comprometida por estar ya identificada por el gobierno. Fuerzas militares y presión de calle. Ingredientes del golpe. Estamos en presencia entonces de una conspiración cívico-militar de la misma familia de las tan conocida a lo largo de la historia de este ex-país y para mayor complemento había sido convocada para la fecha exacta del golpe. Otra madre de las marchas y es obligada la pregunta respecto del porqué de este llamado. La más elemental lógica parece señalar que quería tener en la calle un contexto de colectivo pueblo que sirviera de presión y fundamentalmente de escudo en medio de los combates que se darían en caso de que Maduro y su mafia no huyeran o que se entregaran al verse derrotados ante el avance hacia Miraflores de las inmensas fuerzas contactadas y comprometidas. Estos manifestantes estarían al lado de Voluntad Popular. Buenas tardes, profesor. Adelante, bienvenido. Buenas tardes, profesor. Adelante, bienvenido. ¿Cómo me hacienda? Estos manifestantes estarían al lado de Voluntad Popular representada por su líder histórico Leopoldo López y el emergente Juan Guaidó y los aliados que se hacen representar en el escenario del intento de golpe por diputados que se supone participantes de la acción emprendida con el fin del derrocamiento de Nicolás Maduro y el cese de la usurpación e ir así hacia un gobierno de transición que llamaría a elecciones libres en el menor tiempo posible. El llamamiento al colectivo pueblo no se conocía en la historia actual. El llamado al colectivo pueblo que saliera a marchar en medio del avance de los golpistas y aspirante al galardón del nuevo salvador y libertadores de la patria no se conocía en la historia actual. El 17 de diciembre de 1935, la gente de a pie y muchos otros salen a celebrar lo que leen como el final de la dictadura, la presión de calle pidiendo democracia y libertad, eran considerados peligrosos por un gobierno nacido de las propias entrañas del monstruo y que sabía que no contaba con la totalidad del componente armado. Por ello busca la oportunidad para producir una situación represiva que sirviera como escarmiento a la ciudadanía y es así como se monta la masacre del 14 de febrero del año 1936, un dramático y criminal bautizo de sangre para la protección popular de calle. Los golpistas del año 45, 58 y los del 4 de febrero del año 92 tampoco convocaron a movilizaciones populares. Los golpistas jadecos y de la nueva escuela militar del 18 de octubre de 1945 no convocaron al colectivo pueblo a acompañarlos desarmados y con la única arma del grito de sus aspiraciones históricamente frustradas. Tampoco hicieron esa petición los golpistas militares encabezados, entre otros, por Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbó y Luis Felipe Llovera Páez el 24 de noviembre de 1948. El intento de golpe del 1 de enero de 1958 y el que conduce al acontecer del día 23 del mismo mes encuentran que más que el pueblo colectivo está en la calle agitada estudiantil caraqueña, está en la calle agitada la poblada estudiantil caraqueña, y en otras ciudades del centro sirve de contexto a las acciones militares. Los golpistas de cualquiera de los intentos en el curso del mismo año 58 no convocaron una marcha para insurgir, no lo hacen los golpistas del 4 de febrero de 1992. El 11 de abril de 2002 los dirigentes llevan a las masas Camino Miraflores hacia la masacre. El 11 de abril de 2002 la irresponsabilidad de los dirigentes y la adrenalina lleva a las masas Camino Miraflores la propia vía hacia la masacre. Los dirigentes se salieron a tiempo de la marcha y la sangre derramada corresponde al colectivo pueblo. Se había planificado para este 1 de mayo algo similar, las tantas veces mentadas Toma de Miraflores. Otro capítulo de la misma improvisación. Estamos entonces frente a otro capítulo de la improvisación que por la vía de una especie de magia suerte sirva para lograr el fin o al fin lo que no ha podido avanzar como se esperaba, las negociaciones que permitan el reparto del poder. Está planteado hoy aquí exactamente el derrocamiento de la dictadura tiranía socialista del siglo XXI encabezada por el poder militar o un acuerdo que implique el reparto para las dos partes que ejercen la política entendida como instrumento de beneficio y de dominación. Del golpe a las negociaciones. Para el 30 de abril parece tener vigencia la tesis de que es posible un golpe militar que acabe con la dictadura socialista, militar, civil, pero de manera inmediata se impone un cambio de estrategia. La orden ahora estaría dirigida al acuerdo, la negociación. Algo que mantendrá intactos los grandes intereses aquí establecidos y que en alguna medida mejoraría las condiciones de sobrevivencia que en ninguna manera mejoraría las condiciones de sobrevivencia de los venezolanos de abajo y del medio. El 5 de enero al 19 se inicia un nuevo capítulo de la misma tragedia. El 5 de enero al 19 se da inicio de un nuevo capítulo de la misma tragedia que comenzó hace 209 años, pero que ahora en medio del enorme vacío político, doctrinario, organizativo, que se patentiza a partir del 27 de febrero de 1989, surge un actor emergente que corrobora la existencia de un liderazgo cuya ascendencia caudillista quedó desgastado en el pasado. Y ante esos héroes libertadores, ya vencidos por el tiempo, la inoperancia irrumpen forma materialmente abrupta e inesperada ese emergente que muy poco tiene que ver en cuanto a imagen con los conocidos y que trae además un mensaje que contiene los ofrecimientos que la gente quiere escuchar en medio de angustias, desesperación que actualmente está padeciendo. Por esto de inmediato se considera como un nuevo portador de la esperanza capaz de impulsar una nueva política, un nuevo actor emergente sin otro respaldo que la emocionalidad y la improvisación. No se toma en cuenta que se trata de un militante de la vieja política que más allá de la forma no ha dado muestras concretas de querer o poder impulsar un novedoso cuadro político que plantee la tragedia venezolana desde escenarios distintos al de llamar a la gente a la calle a correr la suerte del plomo guión represión. Mientras esto ocurre, la especie de nuevo héroe caudillo salvador emprende las negociaciones correspondientes que conduzcan al resparto poder y esto a partir de la más firme convicción de que la dictadura chavista es quien tiene la fortaleza del poder militar. Leopoldo López ni Juan Guaidó han desmentido a Elliot Abrams quien señaló que para lo planteado el primero de mayo adelantado luego del 30 de abril había un acuerdo o negociación con la parte de una supuesta disidencia oficial encabezada por el general Padrino López y el magistrado Michael Moreno y que en definitiva no cumple con lo pautado. El movimiento liberador fue simplemente infiltrado. Puede mantenerse entonces que el 30 de abril se produjo un quiebre irreparable en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ahora definitivamente la mayoría de la misma está con la causa de la oposición. ¿Se tiene hoy conocimiento o se acepta que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dejaron de ser simple mando del pasado al servicio de un poder para convertirse en un poder en sí mismo, una institución de decisiones e intereses propios? En nuestro caso, la Fuerza Armada ya no son simples resguardos de Nicolás Maduro, los permanentes acomodados y las contradicciones de las oposiciones. Visto así, no es posible que a estas alturas las oposiciones mantengan que tienen los poderes necesarios para acabar de manera inmediata con la usurpación que ejerce Nicolás Maduro al detentar la condición de presidente sin haber sido electo en atención a lo establecido en la Constitución y las leyes de la República Socialista y de la República Revolucionaria. Y no se olvide que a la hora de las presidenciales del 20 de mayo del año 2018 no se habló de usurpación, apenas se observó que eran ilegales por haber sido convocada por la Asamblea Nacional Constituyente. La tesis de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres surge a partir del plan acordado por voluntad popular con componentes nacionales e internacionales para ser puesto en práctica a partir del momento del cambio de directiva de la Asamblea Nacional. Pero las oposiciones tenían muy claro en el momento que no contaban con mecanismos reales para enfrentar al régimen militar civil por su permanente división y en consecuencia la imposibilidad de asumir una línea única para una efectiva confrontación. De allí que ni siquiera se hablara más de este asunto. Las oposiciones entre la legitimidad y el desacato ante este surgimiento del plan del 5 de enero al 19 que coloca en la presidencia de la Asamblea Nacional al diputado Juan Guaidó sale a relucir que lo pregonado no se corresponde a un programa acordado por las oposiciones y por tanto la primera reacción de la mayoría de las mismas estuvo ligada al cuestionamiento. Por eso al aparecer la proposición de decretar la destitución de Nicolás Maduro por usurpador se titubea porque previamente se sabe que nada de lo que apruebe la Asamblea Nacional en el ejercicio es considerado válido por aquello de que esa instancia está en desacada. Ya se había destituido a Nicolás Maduro por el abandono del cargo y el gobierno ni siquiera se dio por aludido. Por esto Ángel Zambrano primer vicepresidente de la Asamblea y dirigente de Acción Democrática llegó a declarar en forma terminante nada hacemos con juramentar a Juan Guaidó como presidente de la República. Una vez más el sígueme y te conduciré a un mundo mejor sin embargo para el colectivo pueblo la clase media duramente golpeada y buena parte de la pequeña y mediana industria se acogen al discurso lleno de promesas de un nuevo fresco y diferente caudillo salvador que anunciaba un camino inmediato acabar con esta tragedia sin mayores sacrificios. Otra vez el sígueme y te conduciré a un mundo mejor de justicia libertad e igualdad. ¿Qué parte del plan liberador se ha logrado en cuatro meses? Nos preguntamos pero ¿qué parte del plan liberador se ha logrado en cuatro meses? A este respecto es indispensable repasar por parte el proceso el plan de voluntad popular y Juan Guaidó en un inicio no fue respaldado por la mayoría de las oposiciones de la Asamblea Nacional por esto el nuevo presidente ante la ausencia de un presidente legítimo se vio obligado a auto juramentarse al final de las manifestaciones que hubo a nivel nacional el 23 de enero del año 2019 este proceder estaba plenamente acordado con la Casa Blanca con quien Voluntad Popular y Juan Guaidó tienen contacto permanente apenas se produce el acto de proclamación de Guaidó Trump llama para felicitar a su colega en atención a esta familiaridad apenas se declara Guaidó presidente encargado se produce la llamada del presidente Trump para felicitar a su colega se suponía que de inmediato vendría un alzamiento militar y con la gente en la calle a nivel nacional se avanzaría en forma inmediata sobre Miraflores para lograr el cese de la usurpación pero nada de esto ocurrió hubo sí un registro de muertos superior a los 20 además de heridos y detenidos ante el fracaso del 23 de enero se pasa la oferta fallida a la de la ayuda humanitaria y ante el fracaso el 23 de enero se convocó a una actividad que no podía fallar la ayuda humanitaria sí entraría por cúpita y la usurpación sí cesaría muchos leían lo planteado como el inicio de una invasión que el gobierno autodenominado socialista comunista no podría enfrentar y en consecuencia se vería obligado a pactar una salida honorable y salvadora de vidas pero la ayuda tantas veces aludida no entró y no se pudo no se produjo ni asomo de la invasión al parecer los países que impulsaban la ayuda suponían que en la fecha habría el pronunciamiento de las fuerzas militares incorporado al movimiento opositor que permitiera su ingreso invasor en el contexto de una enorme confrontación pero ese escenario no se presentó con la madre de las marchas del 6 de abril el imaginario colectivo se siente un nuevo defraudado para el 6 de abril se convoca otra madre de las marchas para dar inicio a la operación libertad otra vez el imaginario de la gente se configura un alzamiento de las fuerzas militares mayoritarias que se dice tener una indetenible marcha hacia Miraflores sin embargo la realidad era portadora del libreto que registra el no hay novedad y mucha de la gente que asistió a esa marcha comenzó a preguntar por la utilidad de tales movilizaciones si la tal usurpación se mantiene invariable y ya para el 11 de mayo se produce una baja considerable en la asistencia por eso la marcha convocada para el 11 de mayo registró una baja considerable en la asistencia y esto remite irremediablemente a lo ocurrido el 30 de abril porque la gente el colectivo pueblo y la clase media pudieran haber comprendido que se les convocó como contexto de no decir como entidad dispuesta a ser utilizada como carne para los fusiles o como escenario de presión para las negociaciones adelantadas por quienes ahora parecen luchar por el logro de un poder compartido que pueda ser objeto de alternancia en un plano político electoral a estas alturas las marchas ya no parecen necesarias para los nuevos diálogos y negociaciones las tales marchas a estas alturas parecen estar fuera de todo foco no parecen necesarias para los nuevos diálogos y negociaciones que se adelantan en Noruega según lo informó Nicolás Maduro el 17 de mayo de 2019 abrimos comillas se ha iniciado con buen pie las conversaciones para avanzar a un acuerdo de paz concordia armonía y le pido apoyo al pueblo a la larga el resultado del 30 de abril es la instalación de una nueva mesa de negociaciones esta vez en Noruega hace apenas horas se hablaba del gran apoyo militar con que contaban las oposiciones y de la disposición consecuente para lograr el cese de la usurpación y sorpresivamente para muchos el resultado del 30 de abril es la convocatoria a la instalación de una nueva mesa de negociación esta vez en territorio noruego ya se sabía que el discurso de la operación libertad basado en el apoyo militar no tenía validez es lo que se le vende a la Casa Blanca al inicio del plan del 5 de enero para el 23 de febrero y al 30 de abril de 2019 porque mientras Juan Guaidó el 1 de mayo del 1 de mayo al 19 declara para el Washington Post que el 30 de abril se fracasó porque hubo un error de cálculo respecto del apoyo militar Leopoldo López el 3 de mayo de 2019 hace alarde de mantener las mismas fuerzas iniciales posteriormente Juan Guaidó vuelve a este discurso pero todo esto se viene a pique con la aceptación de lo que se había decidido que no se retomaría por el carácter dilatorio del gobierno no se le permitiría la experiencia de República Dominicana se repitiera ahora sale un último grito diálogo en Noruega se envía a tres representantes Stalin González Gerardo Bley Fernando Martínez Motolá y de inmediato surge las especulaciones abrimos comillas habrá elecciones pronto con otro CNE y sin limitación de candidaturas es decir que quedarían anuladas perdón que quedarían anuladas las elecciones del 20 de mayo del año 2018 que el gobierno por cuenta propia estaría dispuesto a cesar en su usurpación Juan Guaidó no nos van a confundir no nos van a joder pero en forma imprevista el 18 de mayo del 19 desde Guarena Juan Guaidó sostiene abrimos comillas están tan débiles que no nos quisieron no nos quisieron engañar con un diálogo perdón que nos quisieron engañar con un diálogo fuimos a la invitación de un país como lo hemos hecho con la Unión Europea y el grupo de contacto pero a nosotros no nos van a confundir no nos van a joder ya basta que nos vean cara de tontos a los venezolanos no hay explicaciones sobre el engaño con un diálogo ni sobre el no nos van a confundir ni a joder fueron a dialogar sin saber a qué iban tal es la capacidad de manipulación de este gobierno esta es la verdad y nada más que la verdad de este diálogo sin diálogo en el que quisieron joder a las oposiciones diálogo mata guerra en qué y qué salva de la masacre la tesis generalizada reza que el diálogo mata guerra que todo acuerdo entre las fuerzas políticas fundamentales en una sociedad es algo esencial para mantener la paz y la pregunta es indispensable pero de qué paz estamos hablando en este país de la paz de quienes ya murieron y están a punto de tomar el mismo camino por la miserable condena al hambre y a la falta de recursos médicos o del diálogo paz concordia armonía como lo bautizó Nicolás Maduro está destinado a producir un cambio estructural en este ex país al replantear el llamado modelo socialista comunista y hacia el cual el capitalismo dirige su mirada hacia el mismo que todavía mantiene la vigencia con algunos ajustes para la desigualdad y la injusticia sean cada vez menores hacia dónde va este país atravesado de diálogos y de masacres a esta hora es inevitable preguntar varias cuestiones centrales lo primero hacia dónde va este país atravesado por diálogos y masacres hasta qué punto es cierta la disidencia o jugada del doble A a estas altas figuras del chavismo como Vladimir Padrino López o Michael Moreno podría seguir los pasos del general Manuel Ricardo Christopher Figuera que después de ser un hombre de alta confianza de Nicolás Maduro se le acusa el 10 de mayo de traidor y de ser el verdadero responsable del golpe de estado él fue captado por la CIA y mintió al decir que el general Padrino y el presidente del TSJ darían un golpe de estado él puso en libertad Leopoldo López en la madrugada del 30 de abril para que pusieran dar un golpe él a su vez tenía que fugarse porque tenía información tal como dice el propio Nicolás Maduro que sería detenido a las 9 de la mañana la pregunta es elemental y por qué no se le detuvo antes interesaba entonces que se diese el golpe a la solicitud de invasión las negociaciones quien gana y quien pierde en este proceso de negociación y donde queda ahora el pedido de Juan Guaidó al comando sur para que eventualmente viniese a ayudar a resolver la situación venezolana ya no se jugará más al golpe y a la supuesta posesión de fuerzas militares cuando Duque le pide autorización para ingresar al territorio venezolano para arreglar las cuestiones con los guerrilleros del ELN que hacen vida en la frontera Juan Guaidó responde en forma indirecta diciendo que busca contacto con el comando sur para que preste su ayuda en el caso venezuelo de esta manera cree el unir la posibilidad de una guerra fronteriza que pudiera desencadenar en una conflagración nacional con miras internacionales el jefe del CS Grant Faller respondió el 14 de mayo del 19 estamos listos para discutir cómo podemos apoyar el futuro rol de aquellos líderes de las fuerzas armadas que tomen la decisión correcta de poner en primer lugar al pueblo de Venezuela y restaurar el orden constitucional la concordia de este discurso con el expuesto en la ley de amnistía luce más que evidente y dice a las claras de las conexiones que hay entre la Casa Blanca y la Operación Libertad salvación y acomodo para los grandes intereses internacionales o para el colectivo pueblo nos preguntamos y a este respecto se impone preguntar si el diálogo noruego es una decisión de los factores en pugna o de las partes de los dueños de este ex país es un acuerdo de decisión de Estados Unidos y Rusia aceptado por los respectivos aliados de la solicitud de la invasión y de las negociaciones quien gana y quien pierde quien puede negar que en el marco de esta política se limita hoy a las coordenadas de la invasión humanitaria salvadora o diálogo negociación igualmente para la salvación salvación acomodo para los grandes intereses internacionales o para el colectivo pueblo entre tanto la dictadura socialista intensifica su represión y en este momento habría que evaluar la táctica seguida por la dictadura socialista en este proceso pues ha mantenido la represión generalizada de manera permanente pero ocurre que a propósito del 30 de abril intensifica su acción represiva incluso hacia los diputados que hicieron acto de presencia en la escena inicial del intento de golpe el 7-5 el TSJ ordena a la fiscalía procesar a los diputados Henry Ramos Ayub Edgar Zambrano Luis Florido Marietta Magallanes Américo de Gracia Simón Calzadilla y Richard Blanco y se llega al extremo de detener al vicepresidente de la asamblea nacional Edgar Zambrano y al respecto permanece en la clandestinidad el resto con la sola excepción de Henry Ramos Ayub Leopoldo López se convierte en huésped de la embajada de España y Juan Guaidó para nada se le ha tocado los llamativos en todo esto es que uno de los dirigentes del intento de golpe se hizo huésped de la embajada de España mientras que el segundo cabecilla Juan Guaidó no ha sido tocado para nada y sigue su agenda opositora sin mayores tropiezos materialmente reta al gobierno a que lo detengan en recién diálogo con Lombardi en CNN lo estableció ante este cuadro que harán los radicales y ante este cuadro que harán los radicales que consideran que por la vía de la fuerza se acabaría definitivamente con esta situación crecerá el contingente opositor que no acepte el tal diálogo en sus resultados se dividirá más la oposición para seguir beneficiando a la dictadura socialista como desconocer que la única fuerza política que tiene reales posibilidades de lograr un triunfo electoral por la vía del chantaje el arte socialista o muérete de hambre o del fraude trampa es el PSU y por la vía de la fuerza nos encontramos con que no sería fácil para Estados Unidos y sus aliados avanzar contra la revolución bolivariana que cuenta con el apoyo interno CLAP Tarifa y el externo ruso chino iraní ALBA Venezuela hoy no existe en cuanto a país independiente porque Venezuela hoy no existe en cuanto a país independiente libre soberano y con instituciones que actúan por cuenta propia somos un simple ex país cuya suerte destino y caminos son decididos hoy por dueños extranjeros beneficiarios de las riquezas de estos suelos y su gente que alguna vez insurgiera en dirección de lograr una historia propia en la cual predomine la verdadera justicia la auténtica libertad la solidaridad la belleza y el amor entre todos y para todos es esta la esperanza o utopía monumental imposible estamos obligados a resignarnos y a vivir de los mismos héroes mitos caudillos y padecer la historia asignada y decidida y programada por nosotros bueno este es digamos el editorial de las líneas generales de la cátedra Pío Tamayo para el día de hoy 20 de mayo que se conmemora la fecha de la elección del mismísimo Nicolás Maduro por cierto la ciudad totalmente trancada con la marcha tenemos como ponente nada más y nada menos nos honra con su presencia la doctora Cecilia Sosa Gómez Manuel Isidro Molina Pablo Hernández Parra quien se excusa por razones de salud y el doctor Luis Manuel Aguana que si está con nosotros entonces digamos para que nos den sus impresiones sobre el momento actual disponen de 15 minutos ustedes digamos primero las damas verdad como caballeros y siempre si la doctora no tiene problema en ser la primera dispone de 15 minutos para que no se quita con su ponencia hay demasiados temas que 15 minutos difícil yo no los pueda cubrir pero si me gustaría al menos hacer algunas reflexiones sobre el 4 punto lo primero que me parece trascendente y no le hemos prestado mucha atención es que algo está pasando como punto previo de cómo podemos tener una democracia sin partido político y digo esto porque no los tenemos entonces cuando uno habla de la sociedad civil de la organización de la sociedad civil que impuniblemente a través de muchas ONG de muchos movimientos sociales tiene pues un objetivo digamos así como mucho más altruista que inclusive de un partido político tenemos que reconocer que los partidos en Venezuela y está pasando también en el mundo han sido sustituidos por personalidades políticas no quiero calificarlos sino de esa manera en su inicio inclusive hoy en día uno como ciudadano cuando ve un partido político casi que es un foco de ira que le produce a uno ese tipo de organizaciones los consideren eficaces mediocres corruptos y sectarios está pasando aquí está pasando en Europa está pasando en Estados Unidos y en algunos países de nuestro continente igualmente es decir que yo diría que la partilocracia degeneró la democracia entonces el debate de las ideas como es esta cátedra termina siendo casi una excepción en relación a compararlo con los lideratos personalistas y muchos de los temas narrados en la digamos en el material de reflexión para el día de hoy por las citas que se hace nos demuestran que estamos frente al liderazgo personalista es decir o me sigues o me sigues escoge a quien tú quieras seguir los partidos no tienen absolutamente ninguna vida interna y esa crisis de partidos está presente en lo que nosotros llamamos el único órgano legítimo que es la Asamblea Nacional es decir ellos están en este momento como escondidos detrás de su investidura de diputados si tienen un secretario general o si tienen como se les llame ese es el líder que decide por todo el partido no importa si tienen unidades regionales o no es decir los partidos de alguna manera negocian sus intereses entonces cuando vemos los temas de negociación terminamos cayendo en negociaciones de partidos políticos y no en negociaciones que produzcan un interés para el colectivo y yo diría que más allá del tema de rechazar o no una negociación el tema es que lo que estamos rechazando es quienes nos representan en esa negociación aunque ellos nos tratan de hacer ver que nosotros rechazamos es la palabra negociación sin entender que lo que estamos rechazando es quienes nos representan ese como primer punto me parece un abreboca interesante lo segundo que quisiera plantear aunque me pareció raro que no aparezca la cantidad de información que tiene el documento de la cátedra es el tema de la exclusión social y seguramente no apareció el tema de la exclusión social porque el régimen encontró un mecanismo para retardar como fue dolarizar la economía hoy en día aquellas personas que tienen ahorro en dólares que uno piensa que bueno son los enchufados los que tienen recursos económicos y que pueden vivir en un ambiente dolarizado aunque se estén comiendo sus ahorros más o menos se adaptan a esa economía dolarizada entonces hay empresas y personas que están dedicadas a servir a ese estadio ¿no? de proveer los de bienes de servicios totalmente dolarizados pero está pasando algo que yo creo que es importante pensar el resto lo que uno llama o lo que uno se llama el que anda viendo cómo compra para sobrevivir y cómo calcula que por haber avisado que había la intención de que se iba a subir el salario básico en 400% todo subió 400% pero esa mayoría está ahora cuando pretende comprar o buscar algún servicio también se le está pidiendo que se le cancele el dólar ese fenómeno de la dolarización de la economía y la inflación en dólares mantiene el régimen y mantiene el régimen no sabemos hasta cuándo si el tema de la gasolina va a ser explosivo o no ya lo veremos pero un limpia bota el que está en la plaza de Tamira cobra 2 dólares por limpiarte los zapatos y si él limpia tres paredes de zapatos está muy muy por encima de un salario básico y se siente que si él está cobrando en dólares su situación no es que sea bollante pero camina de alguna manera con el propio el tercer punto que quiero tocar es el tema de la negociación la negociación no hay duda está asociada al golpino y la negociación está asociada a la conspiración por favor si yo me reuní como dice el doctor López en mi casa con cinco mil militares y dice bueno estoy diciendo que estaba negociando así de simple si Guaidó si Guaidó se reúne con fulano y con los gringos y con bueno de alguna manera también está negociando o está asociada vamos a llamarlo de otra forma a esa conspiración es interesante el planteamiento de las cátedras sobre golpismo y movilización popular porque creo que no podemos comparar las movilizaciones populares que se dieron a partir de enero con las del pasado ni siquiera con las del 2014 por una razón las movilizaciones de ahora fueron movilizaciones para que me dijeran ¿qué voy a hacer? ¿qué me toca hacer a mí como sociedad civil? el día que Guaidó ya lo dijo independientemente de sus errores el día que él ya concentra pero no genera en la colectividad un mensaje de compromiso de lo que hay que hacer yo para aquí tengo que ir a una manifestación si hay de por medio una negociación en curso sea militar sea civil sea con lo bueno yo no tengo nada que ir no es ni siquiera porque lo estoy rechazando sino simplemente porque yo no estoy ahí yo no yo no formo parte del proceso es decir que yo me estoy dando cuenta mucho más que antes que yo antes iba a una movilización y hacia Bull a 5 mil millones de personas todos millones ahora no yo voy para saber qué me toca hacer a mí y qué vas a hacer tú cuál es tu mensaje por eso el efecto de la juramentación más allá de comentarios sobre el mismo y hacer jurar a la gente de su acompañamiento generó una cohesión muy importante de sociedad civil liderazgo nuevamente cautinista pero liderazgo al fin de manera que el tema de la emoción e improvisación que son consecuencias de digamos de estas negociaciones hechas bajo cuerda porque terminamos comprendiendo por lo menos la sociedad civil que siempre ha habido negociación entonces siempre ha habido negociación con uno con otro con más allá con más acá pero es decir no es la palabra negociación la que yo estoy rechazando lo que estoy rechazando es que no me diga las razones no me comunique no es que me diga que está negociando pero dime que la salida de la usurpación pasa por una negociación ok ahora hay algo importante en este punto que desconocemos muchos venezolanos que siquiera lo conocen que es la negociación que se produjo dentro de la propia asamblea nacional para el estatuto para la transición y ese estatuto para la transición en la cual los diputados todos uno conociéndolo y otro porque estaba incluido por su partido votó ese documento que termina siendo una constitución en pequeño una constitución chiquitica que rige para restablecer la que no está vigente debería ser la mamá de cualquier negociación simplemente por eso ahora bien yo creo que los miembros de los partidos políticos que hacen vida en la asamblea ya no les interesa la vida ni la vigencia de ese estatuto porque ese estatuto es un autolimitante para la propia asamblea es verdad es una ruta para la ciudadanía pero es una ruta que controla a la asamblea en su camino entonces ahora tú vas a negociar algo que es contrario a lo que dijiste en el estatuto es decir tú vas a ir las elecciones primero o vas a aceptar que hay elecciones que es por lo que yo no va una cosa que no ya va yo tengo unas normas tú me dijiste que tú ibas a restablecer la vigencia de la constitución eso es una negociación es una pauta de negociación tú dijiste que era la mejor constitución del mundo y yo estoy resulta yo hoy soy el que defiendo la vigencia de esa constitución que tú dijiste que era la mejor del mundo en consecuencia debería haber una coincidencia de negociación en que eso es lo que hay que hacer ok refiriéndome ya al punto ¿cuánto me queda? cinco minutos tres minutos refiriéndome al tema del 30 de abril yo creo que el régimen tiene razón en que Juan Guaidó lideró un alzamiento militar contra un dictador es cierto pero es un alzamiento militar o sea le vamos a poner otro nombre cuando cuando el 2002 no es un vacío de poder no que riesgo es un golpe uno tenemos que aceptar las cosas que tiene o sea oye un muerto 109 heridos en compañía de Leopoldo López sí bueno pero Leopoldo López terminó el día vacilándose avanzaron las horas que pasó con la paciencia y la espera a los venezolanos nunca nos explicaron claramente salvo esta especie de tips que hemos oído que pasó y tampoco sabemos en qué consiste la operación libertad que se ha reducido a dictar unos supuestos ¿cómo se llama? lo que se da para sacarte de tu casa decreto no, no no, no no en los Guaidó dice que tanto ya lleva dos indultos lleva dos indultos que nunca nadie ha visto dónde están escritos y ahora la operación libertad se transformó en la dictación de unos indultos cuando si yo le hubiera dicho perdón amigo no me indultes ese es un juicio de uno completamente tú me estás indultando de algo que yo no cometí hasta le está dejando un rastro de que era jurídicamente perfecto ese juicio lo mismo que se lo está haciendo con Simón entonces terminando con este punto pareciera que nosotros estamos primero con efectivamente un afán dividido pero dividido en dos partes comiquísimas la parte que tiene el poder que hizo ver que iba a negociar o ustedes creen que Maduro lo sabía que el presidente del tribunal y el ministro de la defensa y ya se lo habían comunicado claro pensando si funciona te raspamos te quitamos pero si no funciona tú estábamos perfectamente estamos cubiertos tú estábamos perfectamente informados entonces eso de decir bueno es que no tuvimos tanto apoyo como pensábamos yo la verdad es que y con esto termino me parece que estos dos intentos fallidos de quebrar el ambiente militar dividen los militares en dos los que mandan tienen la plata que están conmigo y los que no es que están en contra sino que están pasando necesidad hambre sus familias están mal que son el resto entonces yo es decir siempre hay personas que podrían evitar un proceso de cambio pero eso no tiene ningún impacto si no no he trabajado y por otro lado me da la impresión que siempre estamos viendo para los Estados Unidos las agendas están completamente contradictorias las agendas las agendas del cambio vamos a llamarlo de alguna manera tengo una agenda con Europa tengo una agenda con Estados Unidos tengo una agenda interna tengo una agenda de partido y en definitiva estoy si vemos a Guaidó trabaja en tableros absolutamente contradictorios lo que le pedimos a Estados Unidos no es lo que le pedimos a Europa y ahora bueno tenemos que recordar que Trump es un experto en manejo del caos y tiene una retórica muy confusa sus funcionarios pero ellos exigen de alguna manera un orden interno que nosotros ni por azoto tenemos así de doctor pero le pedimos que guarde un poquito para la respuesta ahora en el periodo de preguntas y respuestas lo único que les voy a decir de antemano es que me voy a tener que retirar un poquito antes tengo un cliente aquí en mi casa con un cuarto para las cinco sí está bien doctor queremos agradecer a la doctora otra negociación frustrada es así como se derrotará a la dictadura socialista militar civil tiene la palabra Luis Manuel Aguana 15 minutos invitación para discutir para discutir siempre el devenir del país en esta oportunidad la pregunta de la cátedra es particularmente difícil el 30 de abril del 19 otro golpe negociación frustrada es así como se pretende derrotar esta dicta socialista militar civil y así lo puso nuestro querido amigo Agustín y digo difícil porque en este momento los venezolanos descubrimos puramente al transcurrir de las horas del 30 de abril que el plan que tenía la oposición oficial no era la liberación de la tiranía sino de la cohabitación con ella que lo que entiende el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó y los principales líderes de la asamblea nacional como cese de la usurpación no es lo mismo que lo que entendemos nosotros los venezolanos exponiéndolo claramente los venezolanos entendíamos y creo seguir entendiendo como cese de la usurpación no es solo la salida de Miraflores Nicolás Maduro Moro y el cese inmediato de su gobierno de facto sino la terminación de toda la superestructura del castrochavismo madurismo en el gobierno porque eso dejó de tener legitimidad la legitimidad que solo dan los votos de los venezolanos de acuerdo a la todavía vigente de la constitución de 1999 hecho claramente expuesto luego del fraude electoral del 20 de mayo ¿cómo se le podía vender entonces a los venezolanos que Juan Roy gobernara tan siquiera un día con toda la superestructura que sustenta el castrochavismo madurino en el poder si hubiera tenido éxito ese movimiento del 30 de abril ¿cómo se podía tragar a un Michael Moreno presidente del PCJ principal responsable de las persecuciones judiciales de la tiranía o un valín Vladimir Padrino López como ministro de la defensa después de ser el principal responsable material de los crímenes de la humanidad que están ventilándose en la corte penal internacional ese era el plan del cese de usurpación en lo personal me decepcionó mucho pero me decepcionó aún más que luego de leer todos los reportes que surgieron posteriormente relatando con más detalle los acontecimientos antes y después del movimiento del 30 de abril por ejemplo el de la conjura de los petaferros de Armando Info y las graves denuncias de corrupción que no han sido debidamente explicadas hasta este momento y que responderían al por qué ahora se comenzó un nuevo diálogo en Noruega cuando habían dicho que no habrían más diálogo con el malo pero más allá de esa decepción y adentrándome en el tema de la cátedra aquí hay un hecho grave que se desveló después del 30 de abril la manera en cómo se concibe la transición después de separado Nicolás Maduro Moro del cargo que ostenta ilegalmente allí es en donde creo que está el obstáculo para que avance el famoso mantra de los tres pasos ya que eso definiría si lo que ocurrió fue un golpe de negociación frustrado y si con eso se puede derrotar a esta dicta socialista militar civil como acertadamente lo titula la Carta de la Piedra Madre el 30 de abril los venezolanos descubrimos cómo piensa realmente la oposición oficial resolver el problema político de Venezuela a no desean que haya una intervención humanitaria a pesar de los clímenes de lesa humanidad que comete el régimen de Nicolás Maduro Moro y que casi un 90% de venezolanos de acuerdo a las encuestas se los está pidiendo y ve creen que la salida y la normalización de la situación política del país pasa por una negociación con los delincuentes que manejan el poder de facto de Venezuela y esas dos verdades reveladas el 30 de abril crean un enfrentamiento directo de la mayoría de los venezolanos con su clase política opositora eso no es base de sustentación para ningún gobierno de oposición cualesquiera que sean las razones de los diputados de la Asamblea Nacional corrupción incluida para evitar una intervención militar de carácter humanitario son la causa de que no se haya dado la aprobación de la autorización de la entrada de los contingentes armados extranjeros contenida en el artículo 187 número 11 constitucional pero también a la vez están trancando la liberación de Venezuela de los ejércitos cubanos rusos chinos iraníes volaíes y demás terroristas paramilitares que ocupan y se encuentran esquistados a lo largo y ancho del territorio nacional y que están preparándose para expandir por Latinoamérica y por supuesto los Estados Unidos al haber tomado la trascendental decisión de cohabitar con el régimen aún sin estar maduro en el poder el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó fracasó sin haber comenzado si toda la estructura de poder de poder su gobierno si toda la estructura de poder del gobierno de transición va a depender de los factores enraizados de la narco corrupción del actual régimen difícilmente se podrán acometer las reformas imprescindibles para el retorno de la institucionalidad democrática del país comenzando por la reforma a fondo de la fuerza armada ¿cómo enriquecerían la barbaridad que cometió Bochard Frías y Nicolás Maduro dentro de esa institución donde se violentaron los principios fundamentales de la institución armada de disciplina obediencia y subordinación si quienes están al frente son precisamente aquellos cuyo poder emana y se sustenta de esa distorsión es una contradicción hacer una negociación en la que convivan las estructuras antidemocráticas del régimen y sus protagonistas con un pretendido gobierno democrático eso es lo que al parecer no alcanzan a entender aquellos que impulsan una negociación en la que sobreviva algo de lo que en este momento prima a todos los venezolanos y es la razón principal de toda la tragedia humanitaria que vivimos no fue una negociación filtrada es que el solo hecho de hacer que funcione ambas maneras de proceder la transición hace abortar cualquier engendro que se quiera crear es como intentar cruzar sin más dos especies diferentes y pretender crear con éxito un ser completamente nuevo como un caballo volador cruzando un caballo con un pájaro es como si los adiados para liberar Europa del nazismo a la segunda guerra antes de proceder a la fuerza como en efecto lo hicieron hubieran buscado primero a Himmler a Eichmann o a Grieberts para que gobernaran con ellos en una transición hacia una nueva etapa haciendo un gobierno sin Himmler habiendo sido ellos los principales responsables materiales de los 6 millones de muertos únicos si las especies son efectivamente diferentes entonces son incompatibles ambas maneras de concebir una transición para lo cual el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó deberá proceder sin la mayor dilación a la liberación de Venezuela tomando las decisiones dentro y fuera del país que conduzcan a la remoción de raíz de las estructuras que hacen posible este estado narco militarizado que nos regobierna descartando completamente una negociación con el reino es decir le pones de un solo lado pero si las especies son del mismo tipo es decir productos ambas de la corrupción como en efecto lo está empezando a percibir el país el engendro creado será peor que la enfermedad que no solo acabará con él con Juan Guaidó y con la esperanza sino con la esperanza de los venezolanos y que hundirá más a Venezuela en la latina yo creo que aún están a tiempo de decir que muchísimas gracias a Luis Manuel Aguana por su ponencia así como se derrotará la dicta socialista militar civil en la palabra para cerrar 15 minutos Manuel Isidro Molina mi invitación a los integrantes de la cátedra especialmente a mi amigo y querido profesor Agustín Blanco Muñoz mi saludo por supuesto a todos los asistentes que nos acompañan yo creo que esto como siempre esta esta historia actual que trata de registrar la cátedra con tanta dedicación y tanta perseverancia se revela útil esta pregunta de que ocurrió el 30 de abril yo la yo la asocio a lo que no está ocurriendo si el 30 de abril no es más que parte de la enorme tragedia histórica que estamos viviendo los venezolanos esto es una tragedia histórica de dimensiones históricas pero es una tragedia y bien apuntaba la la doctora Cecilia Sosio el descalabro de los partidos políticos y esto es parte de la tragedia porque esto es una tragedia multifactorial multidimensional que nos arroba y el que no lo quiere entender así pues no va a poder entender que es lo que nos está ocurriendo esta es una complejidad que no todo el mundo está dispuesto a considerar se aturden cuando uno habla de cosas tan entrelazadas y tan y tan complicadas la intervención de Cecilia me me hizo recordar sobre los partidos políticos que en mayo de de 2016 invitado yo por el doctorado de ciencias políticas de la ULA le plantea algunos algunas hipótesis para desarrollar para investigar en términos politológicos incluso para tesis no subiendo por sí bueno cuando empiezan a morir los partidos políticos en Venezuela yo estoy convencido y lo dejo también para la cátedra para los historiadores para los estudiantes con mucha modestia por lo demás lo dejo con mucho respeto esto comienza en la campaña electoral de 1973 que lideraron Carlos Andrés Pérez y Lorenzo Fernández no sé si ustedes recuerdan a David Gar y yo en Apólita ahí se transformó la política venezolana ¿qué trajeron esos dos señores? una maravilla que se llama el marketing político norteamericano y cuando usted traduce marketing político eso es más que mercadeo de la política y es crudamente así el mercadeo de la política fue inoculado en Venezuela para quedarse en esa campaña de 1973 ahí comienza esta especie de trastocamiento y como lo veo yo dinámicamente se comienza a abandonar el liderazgo colectivo de los partidos se comienza a abandonar las tesis programáticas de los partidos las ideologías de los partidos y sobre todo que interesa mucho a la cátedra creo yo debe interesar mucho se comienza a abandonar la historia de los partidos entonces nosotros nos encontramos con unos líderes que comienzan a ser manipulados para terminar en unos líderes providenciales pero además sobre una constitución autocrática la conversaba con unos abogados esta mañana y les decía que yo no tengo referencia y valga la palabra de una mujer ilustrada como Cecilia yo no tengo referencia en ninguna constitución desde 1811 hasta la del 61 con la carga autocrática de la de 1999 con la carga autocrática de 1999 un presidente que puede legislar sobre religión y sobre política media sobre cualquier materia la del 61 decía en materia económica y financiera solamente un presidente que puede crear fusionar iluminar ministerios sin concurso del consejo de ministros el presidente se levantó y viene en el carro y dice bueno voy a crear el ministerio de la felicidad de la felicidad y nadie lo puede objetar antes no antes el ejecutivo estaba atado en la ley orgánica de la administración central aquí habían 17 ministerios que fue lo único y bueno y los ministros de estado que era otra cosa pero esto se une con la campaña antipolítica que también es coetánea de aquella época de los años 70 y les refiero yo no voy a andar más acá pero si lo refiero como para dejar la espinita que nadie se acuerda de un nombramiento que para mí fue marcador del presidente Carlos Andrés Pérez ya en ejercicio Carlos Andrés Pérez 1 que es que él nombró designó a Pedro Tinoco presidente de la CRIAP Comisión de Reforma Integral de la Administración Pública y ahí comenzó en paralelo primero destrucción de los partidos la historia las ideologías y todo y el achicamiento y la destrucción del Estado el achicamiento y la destrucción del Estado que es una tesis fundamental del del planteamiento neoliberal como se conoce ahora entonces nosotros vemos todo esto en perspectiva claro la gente está acostumbrada ahora al inmediatismo está acostumbrada a lo mejor eso no esto es un fastidio porque te van tan atrás no sé cuánto no pero es que de ahí venimos entonces yo hago un alto y digo ¿qué pasó el 30 de abril? el 30 de abril colapsa o sigue se remarca el colapso de un sistema político agotado yo he escrito que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está muerto históricamente pero no fue después del del 10 de enero hace más de un año es decir el gobierno del presidente Maduro se agotó históricamente no tiene nada que hacer el problema es cómo el país resuelve superarlo y en esto tenemos como como contraparte una oposición u oposiciones como dice la cátedra perfectamente agotada también entonces el país está desasistido del liderazgo político desasistido del liderazgo político ¿qué ocurrió en el 30? bueno en el 30 intentaron un golpe de estado le salió mal ahora yo le digo crudamente yo soy político soy periodista de profesión y soy politólogo pero soy político desde los 14 años toda mi vida luchando y yo me tomo esto serio a mí me preocupa cinco opciones nada más hay cuando tú das un golpe y hay una sola buena la buena es que tú ganaste y te agarraste el coroto pues como se dice coloquialmente pero si no de las otras cuatro son impelables o te mata o te mete en precio o te vas para la clandestinidad o te vas para el exilio eso es lo serio entonces ¿qué es lo que se está produciendo? como sea con el gobierno Cachicorneto o lo que sea se está produciendo una persecución penal de unos señores que dieron un golpe y que ahora quieren decir que si fue golpe que si no no fue golpe que si para allá que si para acá no que si para allá que si para acá no ah te vas con la embajada que bonito y sabe que me contaron en estos días con esto termino porque el diálogo seguramente va a ser más rico como siempre me contaron una señora que fue el 30 que se cayó una señora como de 62 años en la cuestión había unos jóvenes con bomba molotov y tal y que se yo que le decían señores bueno pero ustedes ¿por qué andan que hoy vamos a tomar miraflores? no muchachos de liceo engañados manipulados y esos muchachos que han podido perder la vida y mira que un estudiante merece honor y merece estímulo cuando sale a luchar ah pero yo me voy para una embajada mira que liderazgo pon tu pellejo yo no me voy para que me cuide el sistema diplomático internacional entonces aquí se estamos viviendo pasó que fracasaron pasó que el gobierno ganó y pasó que creció el descontento y la inconformidad nacional contra o frente al liderazgo político conocido y por eso hay quienes planteamos que aquí hay que convocar la voluntad nacional que el país se pronuncie nosotros creemos algunos que puede ser a través de un referente consultivo comenzando que otro tema pero ya la angustia del país los sufrimientos del país han superado todas las ineptitudes las corruptelas y hasta las trapacerías del liderazgo político conocido muy bien agradecemos a Manuel Isidro Molina por su ponencia quien termina nada más que subrayamos el golpe fracasó el gobierno ganó termina diciendo Manuel Isidro Molina muchas gracias sigue la pregunta la doctora planteó un problema que es una de las causas fundamental de la crisis que es el problema económico de la monetización y quisiera preguntar contestarlo me presento yo soy Lio Pepe soy titular de cátedra de geopolítica de economía internacional y de integración del doctorado de economía y habitamos al frente en el mismo corredor del edificio quintero y el profesor Blanco es un viejo y caro amigo desde el tiempo de Domingo González Salvara del cual yo era el asistente de forma tal que hay algunas relaciones muy sintéticas porque el tiempo no lo da Ustedes han puesto un problema importante y ponen un problema importante cuál es la gestión del poder en Venezuela diría desde el inicio de la historia de Venezuela al 20 de agosto ahora esto ha tenido un efecto multiplicador en la infracción por la cual el sueldo de cada quien se ha depropoderado anteriormente y el problema de supervivencia es un problema real de la vida doctor pero mirar el tiempo entonces no este aspecto para decir que el aspecto económico es un factor condicionante de la situación política que vive el país es verdad que el problema político y el cambio político es un factor prioritario pero también es verdad que no existe en la proposición política una solución del problema económico con el cual el país retome su independencia en 1983 Guantazabala escribía un libro que se llamaba Venezuela una república dependiente la dependencia de aquel entonces era tecnológica y financiera después de 35 años a estas dos se deben añadir la dependencia alimentaria la dependencia energética y la dependencia política de forma tal que esos temas que son fundamentales para los partidos políticos y estoy perfectamente de acuerdo con usted cuando hace la análisis de los partidos políticos es responsabilidad esencial por la cual la pregunta real que se debe hacer por qué el pueblo debería marchar en base a cuáles valores y a cuáles proposiciones en espera de cuál solución y va con qué perspectiva porque eso es el punto fundamental le agradecemos mucho por su participación doctor por acá si alguien tiene pregunta yo quiero decirles que yo tengo otra otra opinión con respecto a qué pasó en Venezuela y por qué los partidos políticos se destruyeron resulta que en el gobierno del doctor León empezamos ya a hablar de la nacionalización de la explotación petrolera y en el gobierno de Caldera se dictó la ley de reversión de los bienes de las petroleras lo que produjo que las compañías petroleras dejaran de invertir en activos de explotación y en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el 70 y pico 73 creo que fue que empezó vino la nacionalización de la industria petrolera que fue vendida a los venezolanos como un acto de soberanía y en mi opinión la nacionalización de la explotación petrolera lo que hizo fue darle poder al Estado de hacer lo que le diera la gana desde el punto de vista económico tanto que la garantía económica venía suspendida ya desde Betancur y en ese momento cuando cesa la participación de las compañías privadas petroleras extranjeras y nacionales y lo que fuera el sector privado se redujo y el gran poderoso se convirtió en el Estado yo no estoy de acuerdo con que el Estado se minimizó puede haber sido esa la intención pero nada más el número de empleados públicos basado en la socialdemocracia y en que el Estado es el empleador el que tiene que suplir eso el Estado se hizo cada vez más grande y cada vez más poderoso y ese Estado poderoso hizo que mucha gente se metiera en la política porque me lo han dicho y todavía lo dicen el único sitio donde hay es ahí el único sitio donde hay real es ahí nadie se puede hacer rico en Venezuela si no es a través del Estado entonces ¿qué partido político y qué ideología? lo que hay es una cantidad de mercenarios metidos eso es lo que tenemos bueno ahí el Estado creció creo que el Estado viene creciendo paulatinamente y no sé si Tinoco logró para nada reducir el Estado Tinoco lo que buscaba era un control para ese momento de los de las áreas económicas del Estado y de alguna manera el control de lo que fue la reclamación de la verga y muchas otras cosas yo creo por el contrario que el Estado ha sido una vorágine que inclusive pensaría que va mucho más allá del tema petrolero es como el Estado se terminó transformando en la repartición de los cargos de los partidos incluyendo poderes que no era el poder ejecutivo solamente podemos incluir ahí el poder judicial y el resto de los poderes de manera que yo creo que lo que ocurrió aquí es que los partidos terminaron perdiendo el control sobre sus sobre quienes supuestamente habían entrado en la administración pública como ADECO como COPELLANO como simplemente se dieron cuenta que verdaderamente el vacío desde el punto de vista ideológico porque yo sí creo que hubo un declive en el compromiso de una persona con el partido fue importante ahora yo quiero dejarles en la mesa algunos puntos de lo que se ha comenzado a saber sobre cuáles son los puntos que se discutirían en Noruega que ya están apareciendo en redes no tengo la confianza de que sean auténticos porque uno sabe que no siempre lo que aparece ahora en las redes sea auténtico pero me parece que estamos volviendo a los temas de siempre con una gravedad no solo porque estamos contra el estatuto que supuestamente es nuestra hoja de ruta sino porque la estrategia del régimen es acabar con la asamblea nacional fíjense que tenemos 26 resultados de la bancada opositora que están solicitados de los cuales 19 vienen a llamar inmunidad claro supuestamente están llamando a los suplentes pero ahí hay detenidos solicitados exilados destituidos si uno de los puntos sobre los que se eventualmente se discutiría son elecciones parlamentarias es lo que el gobierno quiere para elecciones parlamentarias conservadores internacionales con todas las garantías bla 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 y esas elecciones parlamentarias generarían la concesión de la disolución de la asamblea nacional constituyente si lo vemos sin pasión pareciera que tiene lógica para el régimen y mucha para el régimen si bueno pero lo que importa aquí también es saber como la negociación no lo favorece no lo favorece para nada en segundo lugar obviamente están negociando una futura elección presidencial una futura es decir que ni siquiera están pensando en unas elecciones conjuntas y obviamente la reforma de otros poderes y por supuesto que salen prisioneros políticos es decir lo que quiero decir es que el tema Noruega que uno le da como no sé le da de todo nada más que hablar de Noruega que fue el gran negociador cubano es el gran el facilitador y que se ve como el lo más puro que hay para negociar y veamos donde está Colombia en este momento precisamente con esa negociación pero la posición de Guaidó a mi manera de ver se ha debilitado porque él dice bueno nosotros vamos a explorar el tema de la Unión Europea con el grupo de contacto vamos a seguir con Estados Unidos pero si la Asamblea Nacional está desmantelada y vemos inclusive que es la agenda de mañana ¿y qué es la agenda de mañana? la agenda de mañana es un acuerdo para rechazar las elecciones fraudulentas del 20 de mayo bueno pero fíjense que terror un acuerdo que además ya se hizo ya se hizo claro ese acuerdo ya lo hicieron hace 6 meses entonces bueno lo que estoy diciendo es que estamos preparando estamos preparando frente a los días de esas elecciones bueno estamos así como que aquí lo que necesitamos son elecciones entonces desde el punto de vista de la sociedad civil que yo creo que nos interesa mucho yo sé que decir sociedad civil es como algo que tú no lo puedes agarrar no lo puedes concentrar pero yo creo que una de las cosas que nos está pasando es que ya ni siquiera somos así como como decimos que ya somos un ex país ya no somos ni ciudadanos nosotros en realidad ya no somos ciudadanos no tenemos esas características porque si nosotros fuéramos ciudadanos nosotros tenemos derechos y tenemos deberes y ni siquiera los deberes los estamos ejercitando se pareciera que como que perdimos el conductor que parecía sensato que parecía oye este tipo parece salido de la sociedad civil como que entiende que es lo que queremos hacer entonces a mí lo que me parece como sociedad civil es que no estamos siendo lo suficientemente drásticos correcto frente a la asamblea nacional ¿de acuerdo? dame dame tú te vas a comportar como me dijiste que te ibas a comportar más nada te acepto que el cumplimiento de tu negociación política que se llama estatuto para la transición y además cuando hagas el segundo paso aquí de gobierno provisional o gobierno unidad nacional a mí no me vas a meter ni violadores además pero escribir lo pareciera que como que ni violadores ni narcotraficantes ni no esos están ni asesinos ni asesinos ni asesinos están excluidos entonces como que la capacidad de reacción verdaderamente se nos está debilitando porque somos muy analistas hemos sido como muy analistas pero lo pasamos a la acción y la acción la acción no es la calle la acción es el mensaje correcto el mensaje cual es yo me guío por este estatuto aquí no tengo por cierto aquí esto cumple si tú no cumples esto para que tú no asesinos o sea emplea miren el dedico ese es mi mensaje yo estoy con el estatuto tú me vendiste este yo te lo compré no me lo cambia agradecemos mucho a la doctora Cecilia Sosa Gómez por su participación en el día de hoy y a continuación segundo para la réplica bueno sí el problema aquí es que el país se revela desengañado sobre una enorme tragedia cuando yo hablo de tragedia histórica siempre tengo presente lo que lo que le preocupa tanto a todos creo que es el sufrimiento de la gente que es riguesa gente que no puede comer gente que que está enferma que está en mengo gente que está enferma gente que no tiene expectativa de realización todos los que sentimos un proceso de de empobrecimiento en general porque que tú no puedas mover tu carro ya está ya nosotros estamos sin carro sin celular yo cargo un perolito porque me lo prestaron que yo no tengo capacidad de comprarme un celular si es un profesional la tragedia de la migración este bueno la gente que se va en las peores condiciones que se va en las peores condiciones entonces ese pueblo de carne y hueso tiene que ser colocado sobre la mesa pues déjenme decirle que yo si estoy de acuerdo con la negociación esto no tiene salida sin negociación yo no con esa no 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 pero no con esa negociación aquí tiene que haber una negociación para el compromiso de la reconstrucción integral de la república que comienza por una reconstrucción moral vendrá una reconstrucción institucional vendrá una reconstrucción económica una reconstrucción educativa todo pero tiene que haber una reconstrucción moral sobre lo cual nadie quiere hablar este país está destrozado totalmente pero como tú vas a negociar con la gente tan amorosa pero está bien pero es que tampoco lo puedes desaparecer entonces tiene que ser una negociación de interés nacional que no puede ser conducido por los dos factores corresponsables de la crisis ese es otro tema yo creo que ese estatuto vulnera la constitución la sustituye hay que leerlo bien o sea porque tú no puedes decretar la suspensión de la constitución y ponerte a gobernar por un estatuto que no está previsto en ningún lado yo soy abogado yo no soy abogado entonces este que es lo que ocurre que aquí todos estos temas deben ser dialogados a nivel nacional pero resulta que esta es la diferencia en un diálogo bipartito como el que fracasó últimamente República Dominicana cualquier revisión de ese tipo de diálogo va directo al fracaso cualquiera porque los corresponsables de la crisis no pueden ser los únicos convocados a una mesa para buscar soluciones y aquí podemos graduar las responsabilidades siempre los gobiernos tienen la mayor responsabilidad pero políticamente la oposición tiene altísimas responsabilidades por las cuales tiene que responder ese liderazgo por colaboracionista y por graves errores por colaboracionista si hubiese tiempo si hubiese tiempo yo puedo hacer un relato de cual fue el show cual fue el show de la oposición que dejó poder el poder parlamentario terminantemente cualquier cosa que vuela a invasión militar pero rotundamente y quienes son partidarios de una invasión militar están primero no saben lo que es una guerra yo voy a escribir como una guerra estoy recaudando información para decir a la gente mira esto es una guerra esto no es ningún ningún video juego ni es ninguna política peliculita de Hollywood donde lo bueno siempre gana entonces pero entonces tenemos que encontrar escenario donde haya un diálogo nacional de verdad donde los dos corresponsales estén presentes por supuesto nadie va a imaginarse un diálogo o una negociación un compromiso con ausencia del gobierno ausencia de la oposición sin como no que estén pero no pueden ser los únicos los que se reúnan en secreto en Noruega que se reunieron en secreto en República Dominicana que se reúnen en secreto todos los días en Venezuela y entran y salen perdón si me robo medio minuto a mi me echaron el puesto un testigo de excepción que habló con con Michael Moreno me perdonan la 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 infidencia pero esta persona habló con Michael Moreno pues me me informó a Michael Moreno los negociadores de la oposición le ofrecieron hasta la presidencia de la República yo le pregunté mire y que le ofrecieron a Michael Moreno la presidencia de la República se la ofrecieron para que fuera el presidente de la transición eso no lo sabe el país no eso no lo sabe bueno que él quería hacer es lo que le han dicho no no que a él le ofrecieron y él rechazó entonces bueno entonces vamos a una negociación transparente vamos a colocar a los a los venezolanos y venezolanas de carne y hueso que tienen que estar sobre la mesa lo social también ok como compromiso bueno agradecemos mucho a Manuel Isidro Monira por su participación a continuación en la palabra Luis Manuel Aguana esa única razón fue por la cual compré primero el cese de usurpación tuvimos diferencias fundamentales en relación con la palabra usurpación pero bueno la gente entiende en este momento que el cese de usurpación es que salga esa gente hay un vuelo de la transición y luego unas elecciones libres después de una revisión a fondo de una reingeniería del Consejo Nacional de México ok y como realmente uno no puede negociar o sea la única negociación posible era la salida de donde te quieres ir esa era la única negociación posible con el régimen y esto lo está demostrando nosotros solicitamos cuando digo nosotros la Alianza Nacional Constituyente se armó un grupo que llamamos un grupo proponente de R2P Venezuela tal vez ustedes en algún momento pudieron haber visto se recogieron lamentablemente solo 5 mil firmas en relación al tema pero quería simplemente leerles la pregunta que nosotros propusimos sobre la base de sobre la base de que fuese el pueblo soberano de Venezuela que decidiera este asunto en una consulta tipo 16 de julio habida cuenta que no iba dirigida hacia los poderes públicos nacionales sino iba dirigida más bien hacia las comunidades nacionales la primera era la siguiente ordena usted el cese inmediato de la usurpación de los poderes presidenciales que ejerce el programa de un modo por ser contrario a la constitución y el proceso electoral celebrado el proceso electoral celebrado el 20 de mayo esto simplemente dejaba establecido que el proceso de 20 de mayo la gente lo rechazaba plenamente y la segunda tenía que ver con el tema humanitario solicite usted que la comunidad internacional haga efectivo el compromiso suscrito en la reunión cumbre de la organización de Naciones Unidas del año 2005 donde asumieron la obligación y la responsabilidad de proteger a las poblaciones de los crímenes de la humanidad y que tomen medidas inmediatas efectivas con el objetivo de proteger y socorrer al pueblo realizando las acciones que fueran necesarias para detener las gravísimas y continuar violaciones a los derechos humanos en Venezuela en una segunda hace pocos días en el marco de Soy Venezuela conformo parte del Consejo Constitivo y también participé en la redacción de ese documento que salió en la luz pública hicimos otro tanto volvimos de nuevo a hablar del tema del R.O.P. y la necesidad de que la Asamblea Nacional aprobara el tema de 187 ¿por qué nosotros pensamos que realmente eso es así? porque primero queremos poner por delante eso que acaban de decir ustedes las necesidades del pueblo venezolano si sus representantes no están haciéndolo entonces nosotros que les dimos esa representación en un momento determinado de ver que no lo están haciendo lo hagamos nosotros eso es en primer lugar entonces y por eso estamos solicitando este tema de la consulta pero más allá de eso la intencionalidad fundamental de que concurra a Venezuela un grupo observador observador internacional que acompañe la ayuda humanitaria porque como bien dice Teresa Luanes y eso yo la acompaño bastante la ayuda humanitaria no es que yo te voy a traer comida no la ayuda humanitaria va desde eso hasta plantas eléctricas hasta luvas es decir todo un conglomerado de una situación inmensa que estaría acompañada por parte de la fuerza de la comunidad internacional esto no es la primera vez que se hace internacionalmente y que eventualmente en Venezuela para resolver el problema el gobierno se ha dedicado a bloquear esa asistencia humanitaria a la población agravándose la situación del país si eso deviene definitivamente por eso es que dicen que eso está detrás de una invasión etcétera etcétera si eso deviene en eso no será precisamente porque no será precisamente porque la comunidad internacional lo genera lo generarán los grupos irregulares el gobierno sabemos que tiene y no solamente todo el grupo sino la presencia de los 22 mil o 30 mil cubanos que existen en el país el montón de chinos el montón de rusos en fin toda la historia que ya conocemos entonces que pretenda pensar que si esto esto lo vamos a resolver conversando con estos delincuentes que manejan el país definitivamente no entonces es por eso que de allí insistimos y de verdad lamentablemente cuando dicen no que es una guerra no es que ya la comunidad nacional en este momento está considerando a Venezuela como está considerando a Venezuela como un país que tiene las mismas características de un país en guerra de un país en guerra y que va a profundizarse dramáticamente en los próximos meses si no se toma una decisión ahora entonces decimos que es necesario hacer eso para paralizar esto y que exista por supuesto el compromiso internacional por parte del ministerio occidental de empezar a presionar a quienes tenemos que presionar eso es básicamente lo que es ok agradecemos mucho a Luis Manuel Aguana para el cierre otra negociación frustrada es así como se derrotará la dicta socialista militar civil sigue en la palestra esta pregunta nos reservamos la participación y a título muy personal que no el de la cátedra creemos que este es un momento como bien lo señalaba Manuel Isidro en su exposición y también la doctora Cecilia Sosa Gómez complejo no solo por lo que aquí se explicó de lo que representa el desgaste de los partidos políticos prácticamente la ausencia de ideología la ausencia de programa pareciera que hoy el liderazgo político y el programa es como una especie de veleta en el mar que está yendo hacia donde más duro sople la brisa y Venezuela se encuentra como una especie de piñata suelta en el desierto para que el mejor postor le dé palo de la mejor forma y como él prefiera nos angustia mucho de que el liderazgo opositor venezolano prácticamente se ha dedicado a hacer un juego de legitimación y de cohonestación de uno de los regímenes quizás más oprobiosos y criminales que ha existido en la historia de Venezuela y por eso nosotros creemos que en este país es necesario que surja una alternativa política que pueda deslindarse de esta oposición y también pueda deslindarse al mismo tiempo este gobierno para que se pueda convertir en una referencia de un movimiento de movimientos nacional que pueda proponer en este país un programa de salvación nacional que sea parte de esta visión tradicional del poder que conecta y que legitima a un gobierno que como bien dijo Manuel Isidro Molina y lo comparto el 30 de abril el gobierno triunfó y la negociación fracasó quisiéramos que este panorama cambie y esta cátedra es para ese debate abierto para ese debate complejo y bueno en los últimos minutos vamos a cederle por tres minutos la palabra la compañera nos la solicita para una reflexión como no adelante para cerrar etcétera etcétera el desgaste de los partidos todo eso lo sabemos ahora ¿cómo creas tú ese liderazgo? ¿cómo creas tú esa ideología? o sea ¿cómo? en esta crisis o sea ¿cómo tú? o sea por arte de mayo traes cuatro líderes o montas una ideología o sea porque se dice pero ¿cómo lo hacen? ¿entiendes? tampoco estoy de acuerdo que todos los opositores han sido colaboracionistas y difiero de Manuel Isidro de que la oposición tiene grandísimas culpas de desastre no la oposición no tiene la culpa del gentío que se está muriendo de hambre de los cuatro millones de gente que está saliendo para la calle de que no haya gente parada de que no se llaman que se esté muriendo porque no se pueden dializar o sea del horror de Lampa del horror de los garimpeños del horror del Coltrán del horror que hasta ahorita viene o sea entonces que puedan tener ciertas cosas un poquito ok bueno un poquito pero si vamos a proporciones 15 contra 75 o bien o sea son vengan ellos tienen vengan ellos tienen el ministerio de salud el ministerio de educación la fuerza de armada la policía el ministerio de la y los reales los reales destruyeron perdóname destruyeron todas las las industrias de país la destruyeron bueno por eso lo estoy diciendo destruyeron bueno por un minuto destruyeron a pequeños comerciantes a medianos comerciantes o sea ellos han sido destruyeron tú eres tu universidad central el destrozo que te hagas tu universidad central o sea simplemente o sea pregunto pregunto bueno vamos a evitar el diálogo para ver si cerramos bueno para el último planteamiento de la amiga este esta esta es una crisis inédita planificada no si esto es una loquera nada más yo he oído ese criterio yo he oído ese criterio pero no esto es consecuencia de 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 unas locuras permanentes una irresponsabilidad histórica permanente no tengo ninguna duda de eso este aquí se necesita mucho conversatorio o sea y tal vez por horas discutir cosas o sea y no vernos como enemigos ni como no yo no 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 estoy hablando en general no no por la mesa pero lo que quiero decir que aquí las cosas hay que discutirlas de una manera distinta para poder comprender yo genero algunas algunas irritaciones porque yo digo por ejemplo y lo y lo sostengo que aquí la discusión chavismo antichavismo ha enmascarado todo en Venezuela no se puede discutir nada seriamente cuando cae la dinámica chavismo antichavismo porque es el fanatismo de la acción es la ceguera absolutamente nugatoria de cualquier esfuerzo que se haga por por indagar entonces y empieza el porcentaje de los culpables de no se cuantos para acá pero yo lo puedo yo lo puedo decir es que aquí hay demasiado culpables por ejemplo y voy a entrar en 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 temas bastante sensibles para mi por razones obvias o sea aquí los propietarios de medios de comunicación no son responsables de nada no lo son bueno no pero bueno son más cosas muchísimas y estoy hablando sin ponerle apellido político venezuela vive un proceso de saqueo que cuando tú lo colocas en comparación con el producto interno bruto y con la población no tiene precedente en la historia de la humanidad yo saqué una cuenta yo no soy economista mucho respeto a los economistas le he pedido a amigos míos un profesor que sacaran pues yo saqué una cuenta aceptando que se llevaron 300 mil millones de dólares nada más que por choreo pues por saqueo y lo dividimos entre 30 millones eso da 100 mil dólares per cápita que se han robado que robaron más póngale sí por eso pero tenemos que llegar metodológicamente a algunas cifras póngale ese per cápita de 100 mil dólares a la población de China cuánto hubiera sido ese dolo en China bueno en China también ha habido sí pero ese tipo de cosas ¿cómo la discutimos? pero ha habido saqueo pero también ha habido un proceso de descapitalización la economía venezolana está desvencijada está desvencijada por el plan de la patria por muchas razones yo creo que sí el plan de la patria y repito la mayor responsabilidad la tiene el gobierno pero hay otros responsables o corresponsables porque tenemos que empezar a discutir las cosas distintas porque este es nuestro país es nuestro único país y aquí vivimos y yo lo digo con la tranquilidad de que ni ni tengo pasaporte ni estoy buscando pasaporte yo aquí nací y aquí me muero asumamos ¿qué es lo que vamos a hacer? porque eso es otra cosa me perdonan las damas los arrechos en el Twitter que están en todo el mundo envenenando a la población venezolana descalificando al liderazgo opositor descalificando cualquier oposición actitud crítica ellos serían en su comodidad lejos sin correr ningún riesgo ni una pesposada son los que están incitando a la guerra no vamos a asumir toda esta cantidad de problemas que tenemos vamos a asumir nuestras responsabilidades entonces esa es la discusión que está abierta y yo creo que tenemos la obligación patriótica nacional venezolanita como se le quiera llamar de contribuir a evacuar estos temas y creo que la academia tiene mucho que hacer por eso yo felicito a la cátedra Pío Tamayo y ojalá esto se haga extensivo a todos los centros de indagación de formación cátedra de todas las universidades hay muchos temas que las universidades tienen que dar un paso al frente para su estudio análisis interpretación reinterpretación etcétera etcétera una gran conclusión muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a los ponentes y nos vemos el lunes ya esperamos el retorno del maestro Martín Blanco conmigo